Cuando das el sí, desde ese momento comienzas a planear el día de la boda. Recuerdo que desde siempre soñaba con este momento. Esto de planear la boda es tan emocionante. Dejo una vida para comenzar otra al lado de la persona que amo. Por fin, llega el día más esperado de mi vida. Quisiera guardar este recuerdo para siempre. Y así es como comienza nuestra historia.